Hola chicos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal y si como vieron el título del día hoy vamos a hablar sobre la nueva misión de el nuevo mapa de Kagono donde queda ubicado aquí te lo voy a estar presentando pero también no olvides que ya subí la información de la ruleta y ojo que salió una nueva tienda misteriosa que nadie pero nadie se esperaba si te la esperabas pues yo no me la esperaba y si es así pues brother es una mentira muy grande aquí me va a salir un descuento muy bueno te digo por qué porque en esa cuenta yo no recargo y si lo recargara también me va a salir bueno porque Garena Fajar quiere que te salga y ganes épico diamantes ahora si estás en este punto ves a mi TikTok o a mi Kawaii emigra aquí también y aquí compartimos toda la información juntos y pues obviamente así que aquí vamos a ver todas las recompensas no son gran cosa porque es una tienda extra es una tienda que no estaba pensada que lo supo para nosotros ya en otras regiones si ya salió pero en nuestra región no estaba en la agenda semanal así que fue una sorpresa grande pues obtenerla o que saliera pero no tiene nada del otro mundo es una tienda misteriosa lo más normal del mundo ok ahí ya te la expliqué no recuerda que tenemos la incubadora 3 en 1 para los que están interesados y también saben quieren obtener el cuadrito de los cuernitos de cuernitos dorados ok si quieren esta skin el token el token es el anaranjado es el anaranjado chicos ok chicos cual es el anaranjado ya te lo presento una decisión gratis ok aquí hay una opción donde te van a dar uno de ellos gratis el de los cuernitos es este este token W si ven aquí cada token tiene un nombre así van a saber diferenciar cuál es el que es el de su incubadora de su preferencia si ven si ven este es el W este es el P vamos a la incubadora para que tengan ustedes eso presente ok ok incubadora yo se que el video no se trata de eso pero quería explicarles porque muchos están preguntando pero cuál es cuál es cuál es cuál es la el de ella si ven W W es el anaranjado para los que quieren saber cuál es ese es el que define la incubadora que ustedes quieren obtener yo sé que muchos quieren en esta pues ahí está ahí ya les presenté cómo es ahora vámonos a lo que vinieron que es la nueva misión de decagono ok donde queda pues aquí yo lo voy a estar descubriendo que tienes que eliminar seis enemigos o elimina un enemigo en decagono de nuevo mapa chicos esto es muy importante así hagas una de ellas sirve pasa de una vez así que vámonos a hacerla y ya volvemos ya están aquí no olviden suscribirse activar la campana y poner sus notificaciones para que estén informados dónde van a estar las el resto de misiones que yo se las voy a estar trayendo una a una así que ya están esperando para hacer eso y no perder el tiempo y puedes ir sabiendo dónde están los lugares exactos de cada misión recuerden que todavía faltan varios y pues obviamente yo se los voy a estar trayendo aquí al canal así que vamos a soltar esto y vámonos a la misión de el decagono que es aquí esa es la misión chicos ahí es la misión de eliminar a un oponente en esta opción aquí no salen los nombres como deben salir salen es en inglés y por eso pues muchos no no saben o se confunden en donde está cada misión pues así es esto a veces no nos salen las cosas como garena free fire no las coloca pero bueno aquí para eso estoy yo para informarles y pues para que vayan sabiendo en dónde está cada cada oponente y cada cosa que ustedes deseen saber chicos ahora aquí vamos a eliminar a un brother solo eliminando a un brother pues vas a poder completar esa misión súper súper rápido pero tiene que ser en decagono ok y aquí tengo al oponente y me eliminó a mí así que ya volvemos porque yo acabo de eliminar a un oponente aquí como ven eliminé a uno para que vean hasta la marca de la vida y ya regresamos para que vean que fue aquí ok miren este es el decagono ok mírenlo no es que me lo inventé ni nada de eso gracias ok me hice el bullar así que eliminé cuantos oponentes cuantos en el nuevo 8 eliminé 8 oponentes así que vamos a ver si nos sirvió y si no me equivoqué ok crees solamente yo pausé todo dejé todo pausado porque si no haría un vídeo de un vídeo de 10 minutos si no más y sería muy muy aburrido en fin vámonos a la misión vámonos a cápsula de mapas y como ven la misión ha sido completada exitosamente así que chicos ahí tienen ese es el lugar exacto de la misión y se ha completado así que mañana les estaré trayendo otro lugar para que ustedes completen sus misiones y puedan obtener sus recompensas de el evento cápsula de mapas así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye